No hay agua. Ofrezco la palabra al diputado señor Trisoto. Gracias, señor presidente. ¿Cuántas denuncias nos ha tocado a muchos de nosotros poder recibir de parte de los vecinos que luego de poder optar al sueño de la casa propia y al comenzar la instalación de los servicios básicos se ven enfrentados a una serie de problemáticas cuando existe sólo una compañía que tiene cableado un determinado edificio? ¿O cuántas son las frustraciones también de muchos vecinos frente a problemas técnicos en telefonía, en la televisión por cable, que pese a las innumerables problemáticas y con toda la intención de poder cambiarse se ven impedidos de hacerlo porque solamente una sola empresa tiene cableado ese determinado edificio? Por lo tanto, es un proyecto que viene a zanjar un problema que efectivamente están viviendo muchos de nuestros compatriotas. Provocado porque en la práctica muchas veces existen contratos de exclusividad entre las constructoras, las inmobiliarias o simplemente las administraciones de los edificios y los distintos operadores que hacen que en la práctica que miles de familias queden simplemente cautivas en estos servicios. Esta situación sin duda que afecta a la competencia, afecta el servicio al cliente que entregan estas compañías y además los valores finales al consumidor. Todo esto pese al decreto que suscribió la subsecretaría de Teclicomunicaciones para poder evitarlo, pero que en la práctica esto sigue ocurriendo de la misma manera pese a los esfuerzos que ha hecho esta subsecretaría que en la práctica han sido simplemente letra muerta. Creo que un proyecto en este sentido va en el sentido de fortalecer la libertad de elegir que tiene cada uno de los consumidores, de manera de asegurar, de manera real y efectiva la libre elección de los usuarios en telecomunicaciones. Sin perjuicio de lo anterior y pese a que votaré las partes por tenientes favorablemente, me parece o me merecen dudas que algunas de las disposiciones, específicamente los artículos primero, segundo y tercero transitorio, pues operarían con efectos retroactivos situaciones que son preexistentes y actualmente vigentes. Y principalmente porque hoy los contratos de exclusividad están permitidos y esto es lo que en definitiva pretende modificar el presente proyecto de ley. Y producen efectos y tienen validez solo respecto de quienes los suscriben, en el ejemplo que vimos al principio, entre la inmobiliaria y la empresa de telecomunicaciones y les son inoponibles a los terceros, es decir, a los propietarios o copropietarios. Pero ¿qué ocurre en la práctica si estos contratos cumplieron con las normas de publicidad? Porque hayan sido parte de una escritura de compraventa que fue inscrita debidamente en el conservador de bienes raíces. O cuando haya sido ratificado por los propietarios o los copropietarios, les pasa a ser oponible. Por lo tanto, con las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 transitorios, se podrían vulnerar contratos totalmente válidos, ya se adolecerían de inconstitucionalidad, pues atontarían contra el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución. Sin perjuicio de lo anterior, y más bien salvado estas disposiciones, creo que el presente proyecto va en el sentido absolutamente correcto, en el sentido de prohibir que el simple reglamento de copropiedad no permita el ingreso de empresas de telecomunicaciones y, en definitiva, fortalece la libertad que tiene cada uno de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones a que puedan elegir a su proveedor fomentando la competencia y la calidad del servicio al consumidor final. Gracias, Presidente. He dicho. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado, señor...